El 4 de mayo de 1974, José Luis Talbeto cometió un doble crimen y acabó en la cárcel de Huesca, conocida como la cárcel de los psicópatas. El cineasta Gonzalo Herralde quedó fascinado por este personaje y le hizo uno de los retratos más inquietantes de la historia del cine. El asesino de Pedralbes es la primera película rodada en una prisión española. Un doble asesinato es el punto de partida para hacer un retrato de su autor a través de su vida contada en primera persona. Lo importante era conocerle personalmente y para eso conseguí ir a la cárcel de Huesca. Después de muchos avatares, conseguimos rodar en la cárcel de Huesca durante cuatro días. Todos los rodajes eran continuidad, me refiero a su propia historia contada cronológicamente, desde su infancia hasta la situación que tenía en aquel momento en la cárcel. No hay nada que se haga hecho antes y después. Y esa misma trayectoria de autoanálisis crea fenómenos muy especiales, como por ejemplo la famosa escena del crimen, que al contarse de una manera muy cotidiana, produce entre escalofríos y realmente que la gente no sabe cómo reaccionar frente a esta realidad. Echó mano a la lamparita que tenía al lado de la mesita, la encendió y claro, en aquel momento se vio una persona allí con una capucha puesta, con una linterna en la mano que en aquel momento ya le estaba enfocando y con el puñal. Cuando inició el gesto de quererse levantar, entonces empecé a apuñalarlo. Mientras estaba apuñalando, él intentaba moverse, pero yo con la mano izquierda había dejado caer la linterna, le había puesto la mano a la altura del cuello para que no se me pudiera escapar y empecé a apuñalarlo. Con el ruido que armamos, ella se despertó. Entonces yo vi que en ese momento que ella iniciaba el gesto de levantarse, lo solté a él inmediatamente, di la vuelta alrededor de la habitación, porque como dormían en camas separadas, di la vuelta, me fui a donde ella y en el momento que iba a apuñalarla ahí, la pobrecita me dijo que no con los ojos. Pero ya estaba tan obcecado, tan en esa idea, que empecé a apuñalarla a ella. En muchísimas películas, en casi la mayoría, el crimen está siempre presente. Pero el crimen, el crimen, los asesinatos y la sangre de todo, se plantea de una manera muy enfática, muy llena de... Y en realidad es muy cotidiano. Realmente un crimen, matar a alguien, también tiene una descripción muy cotidiana por parte de su autor. Durante el coloquio, Gonzalo Herralde reflexionó sobre la influencia que tuvo en este documental el nuevo periodismo americano, una forma de narrar creada en los años 60 que combina elementos literarios con la investigación periodística. Así se genera un relato en el que los personajes reales parecen dialogar entre sí y sus intervenciones dibujan escenarios en la imaginación del espectador. Así nos castigaban, así nos castigaban, ahora, nos castigaban a subir y bajar la escalera esta. Sí, todo lo más, estuvimos callados. O sea, como 25 o 40 veces, o sea, depende del castigo que teníamos. Estábamos una vuelta aquí, con los brazos detrás, estábamos una vuelta así como estamos haciendo ahora, a continuación bajábamos para abajo, y así sucesivamente, pues, el castigo del A.S. Tiene que ver también, me interesa mucho, con los niveles de ficción que hay en torno a cualquier cosa. Sea, digamos, en el caso extremo de un crimen, en realidad, digamos, está ficcionándolo, se está contándolo tal como él lo vivió, pero también tiene un punto, digamos, de ficción. La misma ficción es la que percibe el espectador y que tiene que hacer un cierto juicio sobre todos los elementos que se le ofrecen sin que por parte de la película haya ningún juicio, ni ninguna voz en off, ni nada, digamos, que desvíe de esta fluctuación que tiene y que está en el origen mismo del caso. Y ahora, pues, el recuento ya ha salido, o sea, conformidad, que ha salido el recuento, que no se ha acapado nadie, en fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!